Un abrazo muy grande a Cartago TV, a todo su equipo de producción, al pueblo de Anoquén y el del Valle, por estos 10 años de transmisiones de televisión de revolución. Cartago TV es de izquierda socialista, revolucionaria, y en estos 10 años que han sido complejos, difíciles, de muchísima lucha para nuestros pueblos, ha estado siempre en esa rinchera de ideas que tanto nos hablaba el comandante en jefe. Justamente a días de cumplir su 93 aniversario del natalicio de Fidel, creo que uno de los mejores regalos que podemos hacer es decir que seguimos en resistencia, que seguimos luchando, que nada nos ha vencido, que tenemos claridad, que no nos pueden engañar, que por más que campanas mentiras, fact news, juicios y barbaridades que hagan imperio, nuestros pueblos siguen en pie. Cartago es ese ejemplo de lucha de resistencia. Una de nuestras normas de Cuba.